La ligerísima falla del internet, ya sabe usted, va a haber un congreso de física en León la próxima semana. Para platicarnos un poco de eso, está con nosotros el doctor Oscar Miguel Sabido Moreno, quien es profesor en el Departamento de Física en la Universidad de Guanajuato, en su División de Ciencias e Ingenierías. Muchas gracias por acompañarnos, Oscar. Platícanos un poco de este congreso que se celebra aquí en León la próxima semana. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Sabemos, aquí en León ya tiene tiempo que se ha estado desarrollando la física, se enunció con el CIO, después lo que era el IFUG, el Instituto de Física, ahora la División de Ciencias e Ingenierías. 30 años me dices. 30 años. Por más poco tiempo. Sí, sí. Y entonces, en cierta manera sentimos que hemos quedado a deber. O sea, se hacen cosas, es de nivel internacional el departamento que tenemos, la división que tenemos. Y en esta ocasión logramos traer el Congreso Nacional de Física. Es la primera ocasión que se logra traer el Congreso Nacional de Física. No, se trajo en el 2012, pero bastante pequeño. Con los cambios que hubo, ahora tenemos alrededor de 1,100 contribuciones. O sea, si al menos cada persona que mandó su contribución viene, tendríamos al menos 1,100 participantes. Estamos esperando alrededor de 2,000. Y es como nuestro bootstack de los físicos aquí en México. Entonces, vendrá gente de todo el país, vendrán expositores internacionales. Y al mismo tiempo tenemos el evento del Congreso de Divulgadores. Entonces, entendemos que la ciencia no es solamente para los profesionales de la ciencia. Y de ahí ya nos visitaron un poco para platicarnos el programa. Ah, perfecto. También gente del CIO. Ah, perfecto. Sí, entonces colaboramos junto con el CIO, la Sociedad Mexicana de Física y una serie de universidades del país. La parte del evento es un poco técnico, dirigido más que nada a físicos, científicos. ¿Y hay una temática central en el Congreso o es abierto? En esta ocasión en particular se le está dando un toque hacia la parte industrial. O sea, la física en México ha crecido mucho. Es de las ciencias más desarrolladas en el país. Pero no se ha tenido el impacto en la sociedad. En la cuestión tecnológica. En la cuestión tecnológica. O sea, nos sale mucho más barato y es mucho más común. Están haciendo más investigación, digamos, pura. Sí, de hecho, libre. Vamos a ponerla como investigación libre y no investigación dirigida, en la que quisiéramos claramente resolver un problema de impacto social. Pero eso se da de manera natural. Bueno, hace tiempo me platicaba un profesor extranjero en Estados Unidos. Me decía, si tú checas la física y la ciencia en general de la antigua Unión Soviética antes de que cayera el muro y la de Estados Unidos, no puedes decir que la ciencia básica rusa era peor que la americana. O estaba en gran desventaja. Iban a la par. Al nivel, este desarrollo espacial, armamentista, tecnológico, en ciencia básica iba igual. Sin embargo, el desarrollo industrial de Estados Unidos opacó al de la Unión Soviética. Entonces, hay algo más que hacer la ciencia. Hay que saber aterrizarla. Las políticas públicas. Bueno, ahí no se desaparte, pero falta un componente. ¿Cómo llevamos lo que hacemos en las universidades, en los laboratorios, a que estén produciendo para la gente? Entonces, en esta ocasión a Susana, que es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, tuvo una brillante idea. Entonces, hacer una mesa redonda donde vamos a sentar a los científicos, a los estudiantes y a los empresarios. ¿Empresarios de todo el país o solamente? En particular, tuvimos contacto con el clúster automotriz, que es de gran impacto e importancia aquí localmente. Y la idea es que eventualmente se dé esa sinergia entre la tecnología, la ciencia y la industria. Y entonces, la física tendrá alrededor de unos 50 años, 60 años en México. A lo mejor nos tardamos un poco, en ese sentido decía que quedamos debiendo a la sociedad y estamos tratando de dar esos primeros pasos para que nos vean como un lugar para la solución. ¿Estás hablando de temas, o sea, volverse más ingenieros y menos investigadores? No, claro que no. Como dicen, zapatero a sus zapatos. El investigador hace investigación. El ingeniero hace desarrollos. El industrial genera industria, trabajos, etc. Es como combinar. Faltan los enlaces. O sea, el lenguaje que yo uso es diferente al que usa el ingeniero, al que usa el industrial. Y es difícil sentarnos, ¿no? O sea, si trajeramos aquí una tercera persona, alguien que habla chino, como chiste, ¿no? El chino, el francés y el mexicano. O una interfase, como se dice. Exactamente. Entonces, la necesitamos. Y entonces, creo que estos son los primeros inicios que estamos dando para que se dé esa parte. Es bastante interesante porque en veces dicen, no, es que los físicos son medio raros. O los ingenieros son medio raros. O están investigando cosas que solo ellos entienden. Ajá. Y te engranas mucho y te quedas muy local en lo que tú haces, en lo que te especializaste durante 10, 15 años. Y es difícil salir de ese pequeño lugar y tratar de impactar en otras áreas. Entonces, me queda claro que yo no soy la persona indicada de hacer eso. Yo estudio el origen del universo y su evolución. Hay otra gente que está más cercana en esa interfase entre la ciencia, la tecnología, la industria. Y hay que empujar en esa dirección. Yo, obviamente, la gente que viene, la que estamos formando aquí, en particular en la división de ciencias e ingenierías y en todas las carreras de física del país, que den ese brinquito, que se dé ese potencial que tenemos intelectualmente para apoyar estas nuevas áreas. Entonces, estamos muy emocionados por esa parte porque, por primera vez, nos vamos a sentar y nos vamos a dar cuenta de adeveras de la pared del lenguaje, de actitudes y de conocimientos que hay entre los diferentes sectores. Y entonces, dar ese primer paso es muy importante. Una cuestión, Oscar Miguel. Luego, los procesos industriales tienden a, por su misma lógica, a buscar lo más económico. No importa que esto a veces tenga un impacto ambiental, por ejemplo, etc. ¿Cómo también jalar un poco a la industria a que asuma mayor compromiso con otros temas, temas de bienestar, de la población, de autosustentamiento en el futuro? ¿No? Y no nada más la lógica económica de la ganancia inmediata. También se pueden retroalimentar. Sí. Mira, yo soy la persona más indicada porque yo no sé de eso. O sea, yo soy un teórico que está desarrollando teoría, ¿no? Pero lo que estoy seguro es que hay alguien que lo puede hacer. Porque en otros lugares del mundo lo han logrado. Entonces, es una cuestión de actitud y de que asumamos el reto como sociedad. Y que nos demos cuenta qué es lo que podemos hacer. Hacerlo de manera que no sea egoísta. Porque al final de cuentas no estamos solos. Por lo pronto producir una mesa donde estén todos juntos y se intercambian ideas. Sí. Imagínate, bueno, a lo mejor es difícil transmitir esto. Ha sido difícil para que una comunidad de físicos crea que el siguiente paso es esa vinculación. O sea, es una comunidad que es bastante, podríamos decirlo, retraída. Me van a colgar mis colegas, ¿no? Pero que nos interesamos mucho por nuestros problemas. Tú le preguntas a cualquier físico, ¿cuál es el problema más interesante que hay? Y pues obviamente es el que está trabajando, ¿no? Para él. Y entonces tenemos que abrirnos un poquito. Y yo creo que las siguientes generaciones de egresados, tanto de licenciaturas, maestrías y doctorados, van a dar ese paso. Y cuando un empresario se dé cuenta que a lo mejor me cuesta más caro tener un investigador o una persona que tiene un posgrado en sueldos, a lo mejor en tiempo en el que me resuelve los problemas es mucho más eficiente. Y hay que tener en cuenta que estamos en un mundo que está globalizado, ¿no? Entonces, estas estrategias las hicieron los japoneses, las hicieron los europeos. Podemos ver en China el crecimiento que ha tenido industrial y está soportado en su ciencia y en su tecnología. Muy bien. ¿En el congreso dirigido a quién? Sobre todo estudiantes y profesionales. Sí, hay dos partes. La primera parte, que es lo que se va a dar en el Poliforum, va dirigido a la gente de las áreas científicas e ingenieriles. Son una serie de charlas, como te decía, hay 1.100 contribuciones. Son 13 plenarias desde cómo se forman agujeros negros, estrellas, ondas gravitacionales que se puso de moda este año, ciertas aplicaciones industriales. Tenemos series temáticas donde la gente, como en particular a alguien que me gusta la gravitación, en la física matemática, pues va a haber series dirigidas a, series de charlas dirigidas a lo que a mí me interesa. Pero aparte tenemos esta otra área de divulgadores, donde se va a presentar la ciencia para toda la comunidad, desde niños hasta profesionales, que tal vez no les interesa hacer la ciencia profesionalmente. Imagínense a alguien que le gusta cocinar en su casa. No tiene que ser un chef para cocinar bien y disfrutar la cocina. No necesita ser un científico profesional para disfrutar la ciencia y el conocimiento. Y en particular, en esta ocasión, la física. No tengo que ser un físico para que me apasione qué es lo que pasa en el universo, para que me apasione... Una pregunta tan sencilla, ¿por qué la noche es oscura? Tiene una respuesta muy bonita, ¿no? ¿Por qué hay algo y no nada, como decían los grandes ciudadanos? Entonces queremos capturarlos, porque yo estoy seguro que si a las generaciones que vienen se interesan en la ciencia, vamos a avanzar como país. Muy bien. ¿Horarios, todo están en algún lugar? Sí, están en la página, congresonacionalcnf.smf.mx. Les dejé la liga para ver si la pueden poner. Congreso Nacional de Física. Ajá, en el océano mexicanadefísica.mx. Y este viene el horario, empezamos el domingo con la inauguración, y los lunes a partir de las 10 de la mañana en el poliforme habrá estas charlas un poco más técnicas, y simultáneamente en la sede Forum de la Universidad de Guanajuato, donde está el museo y la parte de cultura. Aquí, aquí, está en el sitio. Estará la parte de divulgadores. Entonces, se les invita para que participen, aprovechen esta oportunidad, y algo que me gusta comentarles es, hubo un estudio hace, creo que fue Forbes hace dos años, de las carreras más rentables en México, y es la de física. Para los jóvenes que todavía no saben qué estudiar y que, bueno, que no tengan dificultades con las matemáticas, por ejemplo. Pero yo creo que lo que te puedes llevar como físico es que entrenamos gente que sabe pensar, y lo que más necesitamos en este país es gente que sabe pensar. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Oscar Miguel Sabido Moreno, profesor investigador de la División de Física de la Universidad de Guanajuato, del Departamento de Física. Física. En la División de Ciencias e Ingenierías aquí en León. El Congreso de Física, usted ya, si pone en Google, Congreso de Física León-Guanajuato, seguramente le aparecerá rápidamente esta página. Gracias, eh. Al contrario, muchas gracias. Están pendientes de la información. Vamos a una pausa, continuamos, aún tenemos otros diálogos aquí.